Esa camiseta es un cuerpo XL, esta era la camiseta que yo utilizaba antes. Mi obesidad inició después de mis 19 años, empecé a aumentarme de peso de una u otra manera, por mis malos hábitos, y ya cuando estaba en mis 40 años ya estaba pesando 180 kilos. Actualmente estoy en 72 kilos, he hecho un proceso de baja de peso, tristemente porque no tuve otra opción, tuve que someterme a una cirugía de un bypass gástrico para poder salvar mi vida, porque tenía enfermedades de apnea obstructiva, diabetes, hipertensión, problemas de rodillas, de columna, y otro más delicado, que acoge a la mayoría de personas obesas, como es la ansiedad y la depresión. La Fundación empieza a hacerse en el año 2006, por mi experiencia de yo trabajar con otras personas, y porque a mí me daba temor de la cirugía de un bypass gástrico por la paroscopia en ese entonces. Entonces tuve que empezar a trabajar un tema con personas para ayudarles a que se operaran. Pero más que se operaran, era yo mirar ese protocolo de esas personas que se están operando y mirar cómo podía ayudarles a más personas a través de la experiencia. Mi historia con gorditos es algo que llegó a mi vida pues como en un momento donde yo ya decía que iba a ser. Yo no supe cómo me sacaron de mi casa, no supe. Yo simplemente desperté en urgencias con el cardiólogo a un lado y me dijo, ¿te pasó esto, aquello? Y me explicó lo que ha pasado y me dijo, los músculos del corazón están tan engrasados, tan engrasados, que se está dificultando el trabajo que tiene que hacer. Como sea, tienes que bajar de peso. Cuando uno maneja sobrepeso no es lo que uno quiere hacer, sino lo que puede hacer con las limitaciones que tiene. Si vas a comprar ropa, te tienes que limitar a lo que se te acomode, no a lo que te quieres poner. Muchas veces no se cae en cuenta de que yo soy el que debo ser responsable de mi misma salud, de mi propia, de querer vivir bien. La proyección es total cuando uno es saludable. Yo, por ejemplo, yo no cambio un día de mi vida hoy por uno de mis días cuando yo era obeso. Todos ellos hacen parte de un proyecto que yo hago social que se llama la Operación Rescate de Gorditos de Corazón. Nos ha tocado romper paredes, por ejemplo, como este que se necesitaron bomberos para que Carmenza saliera a 170 kilos, romper paredes, bajarla, conseguir una grúa especial para sacarla. Pero no solamente la Operación Rescate, sino el volverlos a la sociedad, el volverlos personas felices, útiles, que se sientan agradecidos con la vida de volver a experimentar un cambio y que ellos mismos eso lo transmiten a otros. La Fundación ya de estos siete años ha liderado proyectos nacionales. Hicimos la Ley de la Obesidad para todo el país, que es la Ley 1355, que precisamente declara la obesidad en el país un problema de salud pública. Definitivamente necesitamos un punto de atención para todas las personas con esta problemática sobre peso, la obesidad y trastornos alimentarios. Entonces tuvimos que hacer una alianza estratégica para conformar una IPS, una institución prestadora de servicios de salud. SOTA significa sobrepeso, obesidad y trastornos alimentarios y es donde trabajamos también con todas las personas que tienen la problemática. Hay pacientes o personas que por su obesidad posiblemente la única salvación o solución puede ser un bypass gástrico, pero tratamos de que no llegue a ese extremo. Empecé con el kit de Cuerpo, Mente y Emociones, me lo tomé, excelente los resultados que tuve en un mes, porque eso en un mes me logré bajar los 12 kilos, pues ya eso me empezó a motivar para que me empezara a tomar otros productos y seguir manteniendo el peso. Entonces la ventaja para mí fue esa, que después de que he hecho tantas cosas yo sola y que me tomaba cualquier cantidad de medicamentos yo sola, porque no me hacían un plan de alimentación ni nada, el llegar y encontrar ese apoyo, eso es lo que a uno más lo motiva. El corazón es la esencia del ser humano, tanto en la parte física, como en la parte psicológica, como en la parte emocional. Y gorditos de corazón es porque puedes haber sido muy gordito, pero que hoy tienes la esencia, estando delgado, de que el corazón es lo que mueve el universo, de que el corazón es el amor y que no olvidarnos de que, por ejemplo, como decimos, gorditos de corazón, donde todos caben.